En 2017, la demanda de los servicios que ofrece la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Yucatán incrementó considerablemente. Solo el año pasado, Prodecon atendió 1.150 quejas contra diversas instituciones de la entidad. Afortunadamente, el comparativo del año 2016 al 2017 fue un incremento muy puntual en los servicios. Llegamos a tramitar 1.150 quejas derivadas de actividades tanto del SAT, del IMSS, del Infonavit, de retenedores respecto a la no devolución de impuestos. También hubo un incremento en los servicios de representación legal, donde nos constituimos como sus abogados patronos. Del total de quejas registradas el año pasado, el 60% fue para el servicio de administración tributaria, es decir, que las quejas contra tal institución continúan aumentando. La devolución de impuestos es el que hemos tenido mayor afluencia de contribuyentes donde tienen algún problema con la devolución de sus impuestos. En cuanto al asesoramiento, igual presentar la demanda, aplicar las deducciones personales. En cuanto a la representación legal, pues las multas, los créditos fiscales determinados por las autoridades, ha sido materia de estudio por parte de nosotros y bueno, de ayuda hacia el contribuyente. Recordar un poquito que los servicios que presta la Procuraduría, pues son servicios gratuitos y que están al servicio de todos los contribuyentes. Felipe Herrera manifestó que el 85% de las denuncias se resuelven a favor del contribuyente y el plazo para finiquitar una demanda va de las 72 horas a los 5 días hábiles dependiendo del caso. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.